Buenos días, quiero en primer lugar presentarles a Mari Carmen Soria Narváez, aquí a mi izquierda ella es representante del Comité Liquidador de la Caja Progresa de Dolores Hidalgo. El tema que hoy venimos a tratar tiene que ver con un asunto que hemos planteado en diversas ocasiones en este Senado de la República, es luchar porque los ahorradores defraudados logren el objetivo de recuperar parte de los ahorros que con mucho esfuerzo lograron depositar en un sistema financiero nacional tan débil que a falta de la banca comercial en los municipios del país se recurrió a abrir cajas de ahorro a diestra y siniestra y esto se convirtió en una ruta para que bandidos saquearan a nuestros paisanos de muchas partes del país, entre ellos de Guanajuato. En el caso de la Caja de Ahorros Progresa, les puedo decir que más de mil quinientas familias de Dolores Hidalgo siguen en este momento en un estado de indefensión por el fraude que les hicieron y esto es así porque el fideicomiso que administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y Apoyo a sus Ahorradores, mejor conocido como FIPAGO, no ha dado la cara. Denunciamos que el titular actual del FIPAGO, a diferencia de la anterior que mostró más sensibilidad, pareciera que este titular del FIPAGO está del lado de los bandidos y no del lado del pueblo que ha sido defraudado. No ha dado la cara y no ha explicado en el caso de esta caja de manera particular, es el asunto que queremos comentar. ¿Por qué no ha procedido al pago de estos ahorradores defraudados una vez que ya se corrió la ruta para revisar quién los defraudó? Me voy un poco a la historia. El 2 de febrero del 2016 comenzó el proceso de registro de los ahorradores de FIPAGO y conforme a este procedimiento publicado en el propio Diario Oficial de la Federación, el plazo para su pago venció el 31 de julio del año pasado y el Comité Técnico del Fideicomiso de FIPAGO determinó al parecer que no les va a pagar a pesar de que se ha demostrado en más de una ocasión cómo fueron defraudados por quien hoy ya está en la cárcel. Y eso hay que reconocérsele también al gobernador de Guanajuato, porque después de haber platicado con él, haberlo puesto al tanto, por supuesto que con sus buenos oficios estuvo también presionando para que el Poder Judicial de su Estado hiciera la tarea que le correspondía. Sin embargo, hoy los ahorradores defraudados siguen viendo con asombro que no pasa nada, al contrario, están viendo cómo se siguen dando medidas en su contra. Es el caso, por ejemplo, del edificio donde se encontraban las oficinas de esta caja de ahorro que ahora pretende ser rematado por el SAE, por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Y esto por las mismas tropelías de quien estaba manejando la caja, la señora Lidia Arbizu, que hoy está en la cárcel. No solamente defraudó a estos ahorradores, sino que ahora los está perjudicando porque el edificio que era prácticamente a propiedad de toda la caja, ahora lo pretende el SAT, insisto, rematar. No ha habido ningún pago por parte de FIPAGO y por eso en representación de los 1.500 ahorradores defraudados estamos presentando hoy un punto de acuerdo y por eso le agradezco mucho a Mari Carmen que hoy nos acompañe como testigo del punto de acuerdo que estamos presentando en su favor donde planteamos dos cosas. Primero, la exigencia para que el titular de FIPAGO abra mesas de trabajo con la participación del gobierno de Guanajuato y el comité liquidador de esta caja de ahorro, en este caso que representa Mari Carmen, para encontrar una solución a estas familias que son una parte pequeña del enorme universo de defraudados en todo el país por cajas de ahorro. Y el segundo punto que presentamos en el documento que hoy está registrado en el orden del día es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el propio Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, realicen también una mesa de trabajo con el comité liquidador de Caja Progresa para analizar la posibilidad de entregar el inmueble donde se encontraba la caja en calidad de comodato a los ahorradores defraudados para que puedan realizar por lo menos alguna actividad que les permita resacir parte de lo que se les robó, para que les cuente en qué condición se encuentran muchísimas personas, mil quinientas familias allá en Dolores Hidalgo, para que pueda expresar con más sentimiento el dolor que están viviendo estas familias que no solamente fueron defraudadas sino que ahora otra vez se está atentando contra ellas. Le doy la palabra a Maricarmen Soria Narváez, insisto, representante del comité liquidador de la Caja Progresa de Dolores Hidalgo, para que ustedes puedan tomar nota de la gravedad del tema que les estamos planteando. Maricarmen. Muchas gracias senador, muchas gracias a todos. Voy a tratar de ser muy concreta. Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional Guanajuato, está catalogado como el primer municipio a nivel nacional que recibe el mayor número de remesas, o sea que quiere decir que mucha de su gente que está en Estados Unidos manda este dinero. El 85% de la gente de los ahorradores que invirtió su dinero en Caja Progresa proviene de las remesas. Hoy en día nos encontramos con que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores nunca supervisó, ni revisó, ni autorizó durante 10 años esta caja, que la exdirectora general que ahora está en la cárcel nos robó, nos defraudó y no pagó impuestos, que la Comisión Nacional Bancaria no supervisa y no autoriza. Luego dan chance a que deje de pagar impuestos y se vienen a embargar el inmueble y ahora resulta que lo están rematando y para acabar la de amolar el fideicomiso que se dedica a esto no nos respalda y no nos paga. Entonces ahora nuestros paisanos doloreses que están en grave peligro de ser deportados van a encontrar con que sus familias allá se van a dividir, su patrimonio allá lo van a perder y van a regresar a un Dolores Hidalgo con familias divididas porque se acusan mutuamente de quién perdió el dinero, quién lo invirtió y se van a encontrar con que aquí tampoco hay un patrimonio. Entonces nos sorprende que el gobierno federal pues está muy sumiso con gobiernos externos, con otras autoridades como Estados Unidos muy sumisos, van a mesas de negociación, toman todo con calma y son abusivos y prepotentes con los doloreses y con la gente que va a Estados Unidos a trabajar y a poner su dinero en cajas fraudulentas. Esa es la tragedia que estamos viviendo ahorita. No puedo dejar de señalar y le pido a nuestra amiga su total comprensión porque me he involucrado en este tema porque sin duda en muchas partes del país y Oaxaca es un claro ejemplo, Oaxaca mi Estado, el que represento en este Senado, también acusa una falta de atención. En Oaxaca son más de 40 mil familias las que siguen padeciendo la falta de atención a lo que les robaron administradores de cajas de ahorro. Son más de cuatro mil millones de pesos los que habían logrado depositar en estas cajas y ahora no pueden recuperarlos. En la administración pasada, otra decepción más del saqueador de Oaxaca, Gabino Cue, tampoco estuvo a la altura de apoyar a los ahorradores defraudados. Por eso nosotros tenemos que sumarnos a los compañeros ahorradores defraudados de la Caja Progresa de Dolores Hidalgo. Lo hacemos con nuestros paisanos de Oaxaca y por supuesto con los más de 150 mil mexicanos que en el país han perdido más de 25 mil millones de pesos por este robo de los administradores de cajas de ahorro. Ayúdenos a difundir esta información porque hay insensibilidad por parte de las autoridades hacendarias, como ya lo dijo aquí nuestra amiga Mari Carmen y nosotros no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Muchísimas gracias por su atención.